Esta semana en Like tenemos un programa especial temático, totalmente deportivo. Marianela Bertolino, de Geis Sport, nos cuenta las tendencias en ropa deportiva. Te presentamos un informe de los beneficios de andar en bici. En la nota central, Lili Contreras, multicampeona en torneos de body fitness. Y no podía faltar los consejos de nuestra asesora de moda, Lali Germanetto. Como verás, otro programa imperdible. Esto es Like, tercera temporada. Hola chicas, bienvenidas a una nueva semana de Like. Aprovechando los días hermosos que tenemos en la costanera de acá, de Villa Carlos Paz, yo aproveché para salir a caminar. Te cuento que en el programa de esta semana va a ser toda la temática referida al deporte. Por lo cual, todo lo que vas a ver la indumentaria que tenemos colocada es gracias a Geis Sport en sus dos direcciones. En la calle Avenida San Martín y en la Galería La Estrada. Así que pasa porque han llegado muchísimas cosas hermosas para que te luques este otoño-invierno. Bueno, vamos a comenzar y te voy a dejar con unas imágenes de Marianela, la dueña de Geis Sport. Pero yo sigo disfrutando este día y me voy en busca de Lili Contreras, otra personalidad destacada de acá de Villa Carlos Paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cualquier ocasión que tengas que entrenar al aire libre, cualquier cosa. Vamos a ver qué nos va a contar porque ahí estoy viendo que ya está viniendo Marianela Divina. Hola Mari. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Mari, Geis Sport marca tendencia porque la ropa deportiva no solamente es para entrenar y estar haciendo actividad al aire libre, sino también para todos los días. Exactamente. Exactamente. Hoy por hoy las grandes marcas a nivel mundial de moda están poniendo toda su mirada en el estilo deportivo. Buscando lograr una fusión entre lo casual, lo urbano y lo deportivo para buscar que hoy por hoy la mujer tenga estilo, comodidad, sin perder el amor. Y es sumamente importante porque vemos que ahora puedes estar lookeada con un jean, algo más arregladito arriba y unas buenas zapatillas o al revés, un look súper deportivo y arriba un poco más formal también con una camperita de cuero, lo que puede ser. Es un buen complemento para todos los días. Exactamente. Hay que buscar complementar el outfit entre los diferentes estilos y bueno, viene fuerte también todo lo que es zapatillas, viene esta tendencia en este otoño-invierno, viene toda la tendencia oversized, o sea todo lo que es tapados, extra largos, súper grandes. El auge, todo lo oversized, que podés ponerte un leggings o una calcita y un súper buzo arriba que además el detalle de la ropa de Geisa Sport es uno de los pocos locales que tiene estos diseños. ¿Cómo se llama esto Mari para la gente que no sabe? Bueno, este es un diseño que tiene tecnología, es un micropolar anti peeling pero tiene el brillo, se llama splash. Es un detalle que tiene apliques de brillo que vos lo podés lavar perfectamente, que no se va a salir, no se va a despegar. Es la moda, lo que está marcando tendencia. Y lo vimos también en un local que está en pantalones, en babuchas, en unos bucitos también cerrados. En calzas, en bustos, tapados. La tendencia hoy por hoy muestra que podés usar algo de ropa deportiva con detalles de brillo, de las zapatillas con detalles de pedrería, con detalles de peluche, tacha. Hoy por hoy se busca esa función que hablábamos antes. Te quería preguntar también acerca de la calza que por ejemplo hoy yo tengo puesta, que es de Geisa Sport por supuesto. La textura en cuanto a este diseño, ¿en qué favorece a la hora de ir a entrenar por ejemplo? Por ejemplo, la calza que tenés vos es una calza de la marca Vandalia. Hoy por hoy muchas de las marcas que trabajamos marcan tendencia con unos tejidos muy tecnológicos. Esta calza tiene la particularidad de ser tecnología en mana. ¿Qué significa esto? Que vos con el movimiento, cuando vos iniciás tu actividad física, activa la circulación, los tejidos. Entonces, claro, ayuda a hacer anticellulitis. Es una... entonces ahí está la diferencia en el costo de una prenda que tiene tecnología. ¿Vos recomendás para ir a entrenar no usar remeras de algodón? ¿Por qué y qué tela recomendás para usar? Bueno, en cuanto al algodón, para entrenamiento no es recomendable porque con la transpiración y la humedad del cuerpo, el algodón se moja, se pone pesado, no se seca. Inclusive a la hora cuando la gente que sale a correr, hace que la prenda te quede húmeda y hasta te enferme porque no se seca. Entonces, digamos, hay que buscar telas que sean ultra livianas, de secado rápido, ultra dry. Inclusive vienen tecnologías con protección UV para el día y con detalles en reflexivo para la noche, para el que entrena de noche y evitar accidentes, por ejemplo. Claro, tecnológicamente está todo diseñado para cada tipo de actividad y para cada momento del día. ¿Tres prendas o cuatro prendas que no pueden faltar esta temporada de otoño-invierno en el vestidor de la mujer? Obviamente de Heise Sport. Bueno, lo que no te puede faltar es la calza siempre. La calza pisa fuerte, tenés la engombada con brillo, con transparencia. La básica para entrenar con compresión muscular, con fajas, fajas altas. Y para arriba, bueno, animarse para el día a todo lo que tiene brillo, splash, detalles de esto que hablábamos, de lo deportivo con algo de glamour. Se vienen las camperas de pluma, que ya son tendencias desde el año pasado, los tapados, los pilotos para un día como este de lluvia, podés acompañar con un buen piloto estilo oversized, como hablábamos. Es súper útil y aparte lo que vimos también es que el color, el súper color, el fucsia, el verde, también son tendencias esta temporada. Y en cuanto a zapatillas, que sé que sos pionera en traer acá a la ciudad de Villa Carlos Paz y a Córdoba, la marca Skechers. La marca Skechers es una marca que a nivel internacional pisa muy fuerte, hoy por hoy es una de las más vendidas a nivel mundial. En Argentina hace poco que entró la marca y en Córdoba fuimos, este esfor fue el primero en incorporarla a Córdoba, así que tenemos no solo en el local de Córdoba, sino acá en los locales de Villa Carlos Paz. Y lo que tiene de particular esta zapatilla es que tiene una plantilla Memory Fund. Te invito y los invito a todos a que se for a probar la sensación de la plantilla porque tiene, es viscoelástica como las almohadas, que tienen memoria, Memory Fund. O sea, se adapta a la forma de tu pisada y de tu pie por esta almohada que tiene. Eso lo que ayuda es amortiguar golpes de alto impacto, te cuida lo que es rodillas, cadera, y te da la sensación de estar realmente en una nube o arriba de un colchón todo el día. A la noche te duele menos el cuerpo, previene lesiones y accidentes. Hoy por hoy el calzado es fundamental. Repetimos, Mari, los locales, las direcciones y los días de atención. Bien, tenemos el local de Avenida San Martín, 816, en Villa Carlos Paz, y en Galería Estrada, local 44, 9 Julio 70. En Galería Estrada estamos de lunes a lunes, siempre. Y después los invitamos a los que no son de Carlos Paz, a que visiten el local que tenemos en Córdoba, en Antonio del Visto, casi fragueiro. Y que bueno, que los esperamos en todas nuestras suportales para brindarle la mejor recomendación, el mejor asesoramiento. Y todos los medios de pago. Y todos los medios de pago hasta 12 cuotas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aproveché para salir a caminar, me vine caminando hasta el gimnasio de Lili al Mega Gym. Voy a aprovechar ahora, voy a ir en busca de ella para que nos cuente sobre su vida, cómo fueron sus inicios y tips para que tengamos en cuenta a la hora de realizar actividad física. Vamos en busca de ella, ¿vamos? Y acá estamos desde el Mega Gym porque el programa de hoy es Mujeres de Sacadas en el ámbito del deporte y qué mejor que hacerlo con la señora Lili Contreras, ¿cómo estás Lili? Hola amor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Lili, queremos saber un poco de vos, ¿cómo fueron tus inicios en este mundo del deporte? Mis inicios, bueno, la actividad física la hice toda la vida, hice danza de chica, artes marciales, hasta estuve peleas en jaula con MMA, de todo un poco, mientras sea movimiento, yo bienvenida. Pero tenía la cuenta pendiente del fitness y de competir en fitness alguna vez. Bueno, por momentos de la vida, que casamiento, que ser madre, que seguir trabajando, bueno, se le dio hace seis años y bueno, gracias a Dios me fue muy bien, así que hace seis años que estoy en fitness. Bien, ya que vamos por el mundo del fitness, hay categorías dentro del fitness. Sí. ¿Vos en cuál estás, digamos? Yo estoy en body, que sería la del medio, porque hay otras categorías que tienen un requerimiento muscular de menos masa muscular y hay otras que son más. Ahí sería mi sueño algún día llegar a esa, pero bueno, es cuestión de gusto. Yo estoy en la del medio, porque hay categorías de las que son más musculadas, que se asemejan más al culturismo y ya tienen un lindo look, pero son otras poses, no usan zapatos, la mía todavía tiene una joyería, tienen las mallas con piedras, un lindo calzado, que todo eso va dentro de un reglamento, no se puede usar cualquier cosa, pero todavía tiene un margen femenino muy bonito. Hemos visto unos banners dentro del gimnasio, con unas fotos de Lili que son impresionantes, con esas mallas, súper femeninas. Hay muchas gracias, muchas gracias, pero hay gente que me dice qué distinta que estás y obviamente que son poses y es un look que requiere el deporte. Uno no anda con tacos y dice, por lo menos yo, yo soy más deportiva, soy zapatilla todo el día. Eso también te iba a decir, que a pesar de que estás de calzas, zapatillas y algo más deportivo, siempre el toque femenino, los aritos, el maquillaje, sí está presente. Sí, siempre, siempre, porque uno no deja de ser una mujer, entonces pienso yo y también trato de transmitírselo a mis chicas, que a mis chicas digo porque este es el salón donde entrenan a chicas todo el día, exacto. El detalle de la prolijidad, del perfume, de un poquito de maquillaje, a mí me lleva 10 minutos, no más. No sé si le dedicaría más tiempo, un poco. Lili, hacemos también esa salvedad que dijiste que estamos acá en el salón de las chicas, que le contamos, para los que no saben, que acá en el Mega Gym tenés dos salones diferenciados, solamente para mujeres y arriba, listo. Exacto, sí. Este es un salón donde entrenan solamente las chicas, los planes son diferentes, con objetivos estéticos, el objetivo es modelar, entonces de acuerdo a eso, los planes personalizados, vemos si usamos gimnasia correctiva, hacemos más un trabajito de cardio, pero siempre trabajando con pesas, con elementos libres, funcionales, entonces durante una hora te estás moviendo permanentemente y siempre con la guía de profes que tengo a cargo, tanto acá en el Salón Fitness como en el Salón Mixo, con las clases aeróbicas y otro salón de máquinas. Lili, ¿cómo es un día de Lili Contreras? Un día es bastante rutinario, me levanto temprano, desayuno, tengo un desayuno bastante abundante, donde tengo mis proteínas, mis carbohidratos, que es todo a base de comida, porque la mayoría dice, bueno, esta gente se vive suplementando. No, hay que levantarse, cocinar sus huevos con avena, mi café, mi fruta, así bastante suculento. Dice que hay mucha gente que se va a trabajar y no desayuna, ¿vos recomendás que desayune? Claro, porque nosotros venimos de toda la noche de ayuno, entonces tenemos que cortar ese ayuno y darle nutrientes, lo más variado posible para arrancar el día y tener energía, si no ahí empieza la desnutrición y la debilidad, a veces tengo sueño, me duele la cabeza, estoy mareado, es la falta de comida. Perfecto. ¿Después del desayuno? Tengo una media mañana, porque ahí termino de desayunar y me vengo al gimnasio, tengo una media mañana, que es una pequeña colación de algunas galletas de avena, con un yogur descremado o algo tranqui, después tengo el almuerzo, cuando vuelvo a casa al mediodía, que es un trozo de carne, pollo o pescado, con algo de batata, arroz integral y verduras. Básicamente el plato se divide en tres y es lo ideal. Después vuelvo al toque a las 2 de la tarde, tengo mi vida acá adentro. Amo, es más mi casa este que mi casa. Este lugar. Sí, mi lugar. Después tengo dos meriendas, una merienda un poco menos suculenta que el desayuno, después sí, después de entrenar tengo mi suplemento, que equivale a una colación de comida, que es la proteína, con algunos aminoácidos, alguna fruta, algunas galletas de arroz, y después vuelvo a casa a la cena. Buenísimo. Hay gente que me dice, ¿estás comiendo todo el día? Y sí, básicamente porciones chicas, así acelerás el metabolismo para bajar de grasa. Comer porciones más chicas, más cantidad de veces en el día. Spíchame dónde puedes verlo. Espipingame dónde puedes verlo. Contrame la leche. En la charitable laboralimentación. En el informe especial del día de hoy, los beneficios de andar en bici, pero prestan mucha atención a los tips para sacar los mejores resultados. Incorporar la bicicleta a los itinerarios diarios es muy bueno para la salud. La bici es práctica tanto para trechos cortos como largos. Pedalear entre 20 y 30 minutos puede representar un gran beneficio, porque el ejercicio no solo refuerza el sistema circulatorio, sino también los músculos, en particular en la zona de piernas, espalda y glúteos. Además, al ser un ejercicio que se practica sentado, no daña las articulaciones de pies, rodillas y cintura como al correr. Eso también lleva a que sea algo mucho más apropiado para quienes sufren de cierto sobrepeso. Lo ideal es salir unas 4 o 5 veces por semana durante una hora. Si se logra esa marca, no sería necesario hacer otro deporte. Al correr, el ejercicio es muy intenso. En cambio, la bicicleta no implica un desgaste tan importante. De hecho, algunos estudios demuestran que al salir en bicicleta, un 30 o 40% del tiempo no se hace nada, ya sea porque no se pedalean las curvas o porque se frenan ante los semáforos. Por eso se recomienda pedalear de un modo consciente, hacer la menor cantidad de pausas posibles y llevarlo un poco al extremo, hasta quedar sin aliento o comenzar a transpirar. Los especialistas recomiendan hacerlo con una velocidad liviana que exija más pedaleadas, por ejemplo, 70 o 80 por mil. A la hora de definir la altura del asiento, ten en cuenta que cuando el pedal está en la parte más baja, la rodilla debería estar levemente flexionada. Además, se recomienda pedalear con la parte posterior de los pies, es decir, con los talones. Si vas a recorrer proyectos largos, busca un asiento más bien duro porque distribuye mejor la presión. Lo ideal es que un vendedor de tu confianza te indique exactamente qué asiento sería el más adecuado para vos. Espero que pongas en práctica los consejos y que muy pronto nos encontremos en la costanera. Quiero agradecer a Gaze Sport por vestirme en esta oportunidad, este conjunto deportivo con brillos, que es tendencia, brillos en la ropa deportiva, y también al conjunto que vieron mientras andaba en la bici. Muchísimas gracias. Eusócrita Eusócrita No specimen menа Reves Crevar El centro exilố Y, parece raro. Sí. Te pido que nos des a las mujeres y a mí también 3 o 5 consejitos Los infaltables para que tengan en cuenta por qué realizar actividad física Por qué realizar actividad física No solamente eso, déjame explayar un poquito Porque son mitos que tienen principalmente las mujeres, algunos varones también Con los que tengo que enfrentarme todos los días Con el entrenamiento La mujer cree que haciendo solamente cardio va a bajar peso Error Yo te lo pregunté Error, ¿por qué? Porque primero, hay que ver qué es lo que trabaja fisiológicamente el cuerpo Para saber qué sustrato, qué combustible es el que está utilizando Cuando te empezás a mover, primer movimiento, me siento en la cama O empiezo a andar en bicicleta o empiezo a caminar El cuerpo ya no está quemando grasa todavía La grasa es un combustible muy fuerte, muy potente Que principalmente el cuerpo de la mujer es reacio a gastarlo Entonces tenemos que saber cómo estimularlo y qué darle para que toque la grasa Y no me toque el glucógeno que es lo primero que toca Lo tocará un par de segundos, unos minutos Después salgo a caminar 20 minutos Todo el carbohidrato que podría haber tenido en el cuerpo Si no desayuné y salgo en la mañana, peor todavía Porque saco lo que tengo del cuerpo, entonces estoy en un déficit total Llegué a los 20 minutos, media hora de caminata recién ahí, toco la grasa O sea que tengo que caminar mínimo una hora para que valga la pena Y eso además no me acelera el metabolismo Entonces yo quemé media hora de grasa, me fui a mi casa, me senté en la cama y de nuevo tengo el metabolismo Así que la mujer que toma unos mates en el desayuno y va a caminar Error ¿Es lo único que puedo hacer? ¿No estás haciendo nada? No, o muy poco El entrenamiento de la fuerza, la pesa del elemento libre Trabajar con el propio peso del cuerpo, los ejercicios funcionales Te aceleran el metabolismo con el tono muscular Entonces vos vas a estar en la compu si estás tonificada Y el metabolismo lo vas a tener papa, quemando, quemando, quemando grasa todo el día Entonces es bueno desmitificar eso Que si yo hago pesa me pongo grandota y pesada No te vas a poner grandota en mi vida si el plan que tenés no es para eso Así que bien, uno, fue medio largo El dos, para la comida, principalmente porque es el cuco, la dieta No se trata de dejar de comer No de saber qué comer y en qué horario Principalmente, me voy a dormir, yo nunca ceno Error El ayuno, la gran cantidad de horas sin ingerir nada El cuerpo se asusta, interpreta que va a morir Entonces recluta la grasa para mantenerte vivo Entonces no comer me genera grasa Error Entonces como algo magro, algo liviano Algo en una cantidad, una porción pequeña Y me voy a acostar Es lo mejor que le podés dar al cuerpo Ceno, agorra digestión y me voy a dormir Bueno Lili, la verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo Por habernos desburrado un poquito Y por compartir todo lo que vos sabés con toda la gente que ve el programa Y yo no me puedo ir a mi casa sin entrenar un ratito Y chicos, es increíble lo que afecta a la estética El no dormir Por acostarse tarde A las 12 nuestro cuerpito está programado y está fabricado para funcionar de cierta manera Nosotros alteramos eso y el cuerpo se altera A nivel estético, a las 12 estás durmiendo con la luz apagada Sin ruido, sin auriculares, sin música Sin tele, sin nada Es un cuerpo Ahora, comiste Te acostaste a dormir A la mañana, tomate las medidas Vas a tener el abdominal marcado Vas a tener los brazos duros Así que el dormir es súper importante Lili, otra cosa Antes de irnos La dirección, de dónde está Megajim Y los horarios de tensión Perfecto, estamos Megajim, Intendente García, 270 Déjame decir, del Becerra de la Cárcano Dos cuadritas para abajo Estamos de 8 de la mañana a 10 y media de la noche Cerramos una horita nada más al mediodía Para que puedas almorzar y nosotros también Los sábados también a veces a la mañana Así que los invitamos Vengan, comuníquense con nosotros en todas las redes Por teléfono Su pregunta no nos molesta Vivimos para y por usted Gracias Lili Y entrenar Por favor, algo Tené paz, tené piedad Piedad, por favor Bueno, un poquito Un poquito Nos quedamos con Lili Vamos Lili a entrenar Nos vemos Bueno, ya me voy a casa Quedé extenuada con el entrenamiento que realizó sobre mí Lili Contreras Fue un placer para mí Hacía mucho que no hacía un entrenamiento tan intenso Pero bueno, ya sabes Si todavía no iniciaste ninguna actividad física Vení a visitarla a Lili Contreras Acá en Mega Gym Que seguro encuentra un plan a tu medida Recordá de seguirnos en las redes sociales Arroba like Carlos Paz En Instagram Y en Facebook También en nuestra fanpage Nos vemos el próximo jueves Con muchísimo más likes ¡Suscríbete al canal!